Bien, estamos trabajando, está la situación económica un poquito complicada, pero bueno, presentando proyectos, siguiendo con la misma gestión de siempre. Por ahí la respuesta se hace un poquito lenta por el tema económico, pero estamos bien, estamos bien con provincia, con el senador. Hoy, bueno, estamos acá en Santa Teresa visitando a Coco, que también trabajamos un poco en conjunto con Santa Teresa, a la vanguardia, a todos los pueblos vecinos, tratamos de darnos una mano. Eso es muy importante, la integración de los pueblos, estar conectados, porque hay necesidades comunes y una de las últimas veces que estuvimos también tomando en contacto con usted, Pablo, tuvo que ver el deterioro del puente que conecta allí la localidad de la vanguardia con ustedes. ¿Cómo está ese tema? Bien, bueno, ahora está habilitado el puente, provisoriamente. Estamos esperando a ver qué se puede hacer desde provincia, porque eso es ruta 22. Y nos preocupa también el puente que nos une acá a Santa Teresa, por eso la visita acá al Presidente Comunal, que como no es ruta, es camino rural, tenemos pedidas las emergencias, maquinaria, nos dicen que están al caer, así que vamos a necesitar de un trabajo arduo ahí para poder arreglar lo que nos comunica acá con Santa Teresa. Bien, ¿cuál fue el trabajo que hicieron para la habilitación provisoria del puente de la vanguardia? No, el puente de Vialidad en realidad vino, constató a ver cómo estaban los tubos abajo, consideró que se le podía echar tierra y escombro y está habilitado así provisoriamente, incluso está pasando tránsito pesado y el puente está no en buenas condiciones, pero se está transitando. Importante ahora para el tema de la cosecha y eso, que están todos a full. Y ya te digo, bueno, el otro puente lo tenemos inhabilitado todavía, pero estamos ahí de poder arreglarlo. Pablo.